Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver precisamente con la pista de Sambor porque como sabemos, Sambor confirma que va a mantener las escapatorias de grava y bueno, como sabemos el circuito que va a albergar el próximo año el regreso del Gran Premio de Holanda ha descartado por completo las escapatorias de asfalto y bueno, como sabemos desde que se confirmó desde que se confirmó hace unos meses el Gran Premio de Holanda en el circuito de Sambor todo el mundo se preocupó por su corta escapatoria de grava ya que la FIA confirmó que en el circuito tendría un buen lavado de cara para adaptarse a la actual generación de monoplazas de la Fórmula 1 Yarno Zafeli, uno de los arquitectos de la compañía encargada de resfaltar el circuito ha confirmado que las escapatorias de grava van a estar presentes en 2020 ya que no es una zona que asfaltarán por petición de todas las partes involucradas y bueno, como sabemos el circuito Sambor es característico en parte por su corto recorrido entre la mayoría de las pistas en la mayoría de la pista y bueno, y las barreras de neumáticos esa misma razón ha provocado que las escapatorias sigan siendo con grava ya que de seguir los pasos que han seguido últimamente la mayoría de los circuitos una escapatoria de asfalto en un circuito así sería más peligroso que otro y bueno, una vez confirmado eso, tanto los aficionados como los pilotos que habían expresado su preocupación por la posibilidad de ver desaparecer dichas escapatorias de grava ya pueden respirar más tranquilos y en 2020 se tendrá la pista de Sambor en el calendario con todas sus consecuencias, cualquier fallo que cometa a los pilotos penalizará mucho como debería ser en todos los circuitos y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao